Yo soy Frédéric Doré, el embajador de Francia, y la firma de este convenio de financiamiento esta mañana entre la Agencia Francesa de Desarrollo y EPM, para mí no es solamente un acto de financiación, es una ilustración de los lazos que existen entre Francia y la ciudad de Medellín desde muchos años. Tenemos una cooperación muy fuerte entre Medellín y Francia en muchos ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito económico, en el ámbito financiero, en el ámbito comercial y con la presencia de empresas francesas en la ciudad. Y a través de esta cooperación, Francia y Medellín están desarrollando proyectos en muchos sectores, en el sector de la ciudad, en el sector de la protección del medio ambiente, y en el sector de las infraestructuras y en el sector de la educación, para dar solamente unos ejemplos. Y lo que me parece importante es este trabajo en común entre dos agencias públicas, la Agencia Francesa de Desarrollo y EPM. Y esta cooperación es importante no solamente en el sector de la financiación, pero porque esta cooperación fomenta un desarrollo. Un desarrollo en la ciudad que crea oportunidades para la población de Medellín, que permite el acceso a los servicios públicos y que permite mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas de Medellín. Entonces, tenemos esta alianza entre Francia y Medellín, esta alianza entre Francia y EPM. Y lo más importante...